Esta roja, este 4-4-2 se las trae, ¿eh? Esto es... ¡Parámbulo! ¡Eso! Música de polémica. Esto es increíble, ¿verdad? De arranque música de polémica. Lo que uno tiene que escuchar es una cosa de locos. ¿Nos tenemos que ir? Escúchame. Yo me voy a parar y que ellos dos discuten. No, no, tranquilo. Te necesito ahí. Te necesito ahí. Te necesito ahí. Hay un nivel de tensión que me va a hacer elevarme. ¡Ey! Te necesito ahí. Te necesito ahí. Yo solo te pido 30 segundos. Te necesito ahí así. Hoy ya fui Bouncer una vez para cubrir una señorita que estaba haciendo un relato y había 400 forajidos atrás. Muy bien. Así como has cubierto. Estuve muy bien ahí. ¿Ah, sí? Tú tienes que hacer una especie de... Aquí tú tienes que hacer una especie de pavo de azúcar acá para dividir la... Acá hay una tensión. A José. No. Solamente antes de que empiece este debate, micro-debate que se va a generar en torno a la falta de rendimiento físico del señor Michael Zucker, quiero mandarle un saludo a la señora Roxana Molina de parte de Arturo Bustinza. No conozco el vínculo de estas dos personas. Pero debe ser algo con mucho cariño. Debe ser algo con mucho cariño. Debe ser algo con mucho cariño. Debe ser algo con mucho cariño y por eso estamos mandando el saludo. Ok. Ese Bustinza se las trae, ¿ah? No. Se las trae en el... Se las trae en el ámbito profesional. Ya, ya, ya. Unas chicas inglesas que vinieron a acercarse me... Me hizo que de una manera... Oh, estaba haciendo el favor. Suave. Suave. Ok. Escúchame. ¿Me puedas dar 30 segundos? Eh, eh, eh. No le dé la espalda al señor Pedro García. Perdóname. Yo quisiera usar estos 30 segundos, no para responder una calumnia, sino más bien para compartir unos datos. Porque después de 15 años, Jefferson Farfán volvió a marcar un gol en una Copa América. No me deprima, Pedro. 15 años, dice. No, pero se ha convertido en el jugador... No, pero a él no le guste tanto, está bien. No le explique. No importa si no quiere saber. Sí, 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 sí. Pero lo está borrando olímpicamente, hermano, mi amigo. Lo está borrando hasta la estadística. O sea, a la de Perú. A la de Perú. Y Jefferson. ¿Recuerdas que le sacaron tarjeta amarilla y Autori se molestó contra Venezuela? Sí. No ha sido un gol en Copa América. Yo te cuento hoy, Jefferson. Con el gol que hizo, superó a Cubías. Superó. Y hoy día, Paolo lo igualó a Vargas. No, no, no. Está bien. Y la última vez que marcaron los dos en un partido oficial por Perú fue contra Chile. Contra Chile 4-3. En el 4-3. Sí. Otro dato, estamos siete partidos invictos en Copa América. En toda la historia no habíamos estado siete partidos invictos. No solamente... Ah, la racha más alta. ¿Te gustaron los datos? ¿Te gustaron los datos? Ahora te gustaron. Ahí está. Bueno, después de dos partidos, por fin ganamos en un partido dirigido por Rodi Zambrano también. Ah, ¿no lo habíamos ganado con Zambrano? No lo habíamos ganado. ¿Y no volteábamos un partido oficial desde cuándo? Desde marzo del 2017. Contra Uruguay en Lima. Y la primera vez que llegamos en Río, ¿no? Ahora de repente a todos les gustan los numeritos. Gracias a los pasos. Mañana te espero. Otro día conversamos. 12 kilómetros. Otro día conversamos. Yo tengo un dato. 12 kilómetros. Otro día hablamos. Otro día hablamos. Otro día hablamos. Otro día hablamos. Yo tengo un dato. El avión sale a las 4 de la mañana. Sí, sí, sí. Lo mismo que haces. Pero no te molestes, ven. No te molestes. No te molestes. ¡Gracias!